Como parte del cuidado del medio ambiente, los miembros de la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial realizarán una jornada de limpieza este domingo 9 de junio en el distrito de Huanchaco a partir de las 10 de la mañana. En la calle Libertad, que es desde la entrada de Huanchacito hasta el balneario de Huanchaco. Queremos limpiar un kilómetro de la carretera central de Huanchaco. La campaña es abierta para el público en general que desee sumarse a esta iniciativa que se desarrollará en la calle Libertad vía principal de Huanchaco. El punto de concentración será el arco de ingreso a Huanchacito. Hacemos la invitación a todos los ciudadanos trujillanos para que puedan participar. Se realizará el día domingo 9 de junio a las 9 de la mañana. El encuentro es en la entrada de Huanchacito Bajo. Ahí podemos juntos hacer esta obra para el bienestar del medio ambiente. Queremos hacer la coordinación con la municipalidad también para hacer lo que es plantación de árboles. La plantación de árboles que es muy buena para el oxígeno del medio ambiente. La actividad se realizará en coordinación con la municipalidad distrital de Huanchaco, entidad que les entregará los implementos como escobas y carretillas. Próximamente planean el sembrado de árboles.